En relevo, será en relevo, enfrentarán una batalla, cuerpo a cuerpo, contra Rey Bucanaro. Pero al mismo tiempo tendrán que contestar rápidamente la mayor cantidad de preguntas posibles hasta que se acabe el tiempo. Permítanme tantito. Burro, permítanme tantito. Para decirle que se vaya alivianado porque ya están grandes, permítanme. Oye, Bucanero, ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué te dijiste? Que te decoloró el pelo tu mamá. No, espérate, Bucanero. Me dijeron que te maquillas peor que niñito de tercero de kinder. ¡No, espérate! Y que estás tan chaparrito que pareces luchador mini. ¡No, espérate! Ya, ya les dije que está chido. Empieza el burro. Muy bien, que comience. Tú esperas al relevo. Empiezas tú, burro, y respondes mis preguntas. ¡Lucha por responder ahora! Burro, ¿cómo se llaman a las personas que escriben con la mano izquierda? ¿En qué año naciste? ¿En qué se transforman las orugas? ¡63! ¿En qué se transforman las orugas? ¡Muy bien, espérate, güey, espérate! ¿Cómo me apodarías a mí? ¿Qué? ¿Cómo me apodarías? ¡El flacucho! ¿Qué prefieres estar, atrapado en un elevador o en el tráfico? Ese fue Burray, atrapado... ¡Turo! ¿Con quién estuvo casado Lucero? ¡Turo! ¡Turo! Lo quería quitar. ¿Con quién estuvo casado Lucero, cari? ¿De dónde se obtiene la madera? ¡A la cadera! ¡A la cadera! ¿De dónde se obtiene...? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ahora toca Burray! ¡Burray! ¿Qué prefieres? ¿Ser invisible o volar? ¡Volar! ¿Participarías en un programa de citas? ¡Sí! ¿Qué papel interpretarías en una telenovela? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿De qué color es el plátano? ¡No, cariño! ¿En qué país está Machu Picchu? Si fueras un perro, ¿qué raza serías? ¡Chihuahua! ¿Cuántas horas de ejercicio haces en un año, burro? ¿Cuántas horas de ejercicio haces en un año? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Cuánto tiempo tardas en dormir? ¿Cuánto tiempo tardas en dormir? ¡Siete horas! ¿Qué cambiarías de tu vida? ¿Qué? ¿Qué cambiarías de tu vida? ¡A este güey encima de mí! ¿Quién es el güey más guapo de Me Caigo de Risa? ¡Este! ¿Cuántos años conforman un siglo? ¡Ocho! ¿De qué color es el plátano? ¡Cinco, cuatro, seis, dos, uno! ¡Rey Bucanero! ¡Rey Bucanero! ¡Tienes mis hijas llegando 50, 66 años tirados en un foro en el suelo! ¡Con un viejito y con un viejito! ¡No, pues que se tienen que pagar! ¿Lo que quieren hacer para tragar? ¡Tiempo! ¡Arreglante el micro, mi querido burro! ¡O sea, era ustedes dos contra el rey Bucanero y los apes que se dieron entre ustedes fueron... Yo le quería pegar al bucanero, pero... ¿Tendremos la repetición? ¡De burro! ¡Vean nada más! ¡Vean! ¡Ve ese rey, ve el burro! ¡Madre! ¡Ve! ¡Y miren esto! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Está preparado! ¡Eso fue más grande! ¡Esa es onda, olorosa! ¡Esa es onda! ¡Anda! ¡Ya acabo!